Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo minijuego de Fortnite Volvemos con el juego de la oca Oca, que no es ser serpiente Es serpientes y escaleras, Fargan, Fargan, esto es serpientes y escaleras Esto será lo que quiera, esto es el juego de la oca Pues nada chicos, antes de nada agradecer a todos los que utilizáis el código XFarganX en la tienda de Fortnite Porque me ayuda un montón y ganaréis todos los juegos de la oca O los de escaleras y serpientes, lo que queráis Jugar vosotros Así que hoy tendrás que ganar Fargan, te tendremos que dejar No, hoy va a ganar uno de vosotros que está utilizando el código XFarganX Oye, seguro, el que gane va a estar utilizando Así que vamos a ver Ya sabéis como funciona esto chicos Habéis visto el vídeo y si no lo habéis visto, subí otro vídeo que lo podéis ver Pero es muy sencillo, zonas azules son escaleras Subimos, zonas rojas son peligrosas, serpientes y bajamos Así que nada, ¿quién empieza disparando? ¿Quién quiere empezar? A mí me da igual El que hace Tai Chi Pues Vegetta tira primero Vegetta Que no me llame Vegetta, llámame el gurú del parkour Pues el gurú del parkour tira primero Cuatro, uno, dos Cuatro, un cuatro, tiro yo, voy detrás de Vegetta Tiramos la pelota Y vamos a ver que sale porque veo un seis Veo claramente un seis Venga, pues tiro yo ya que estoy Un cinco Vegetta Sí, por el culo A ver que sale Un dos Oye, Vegetta, Vegetta Tú tendrías que estar en el cuatro Que te ha tocado un cuatro Pero vamos Vegetta atrás Ah, pero que, vale, que contamos Claro, se cuenta el uno La primera tirada Como ya estaba en el uno Ya estaba haciendo trampa Vegetta Vamos a empezar Vale, Ernie, ¿qué te ha tocado? El gurú del parkour Yo estoy tirando un tres Yo soy el gurú de las voltenezas No, pero un tres Ah, vale, un dos es aquí atrás Sí Vale, un tres Vegetta, ¿te toca? Me toca el gurú del parkour Ahí lo tienes Un cinco Vegetta Uno, dos, tres Buena Geta, Geta Cinco, vale, voy tirando Voy tirando Un dos Quiero ese dos Dame un dos Dame un dos Un tres Casi Qué casualidad Eh, que iba yo Vale, vale Tuya, tuya, tuya Vale, aquí le toca Cinco Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Qué asco la Ernie Qué asco la Ernie Que le ha tocado las escaleras Llámame escalero, man Al ocho voy Dos, tres Cuatro Y cinco Vegetta, ¿te toca? Me toca Aunque tengo mal ángulo Por el gurú del parkour Oye, va, tú Dale otra vez Tan malo que no le has dado Vale, vale, ha caído Ha caído Ha caído Le he dado Ha costado Ha costado caer Pero ha caído Cinco Cinco Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Vale, tiro Ojo el primer rojo Que se acerca, eh Ese me lo voy a comer yo Verás Vale Por favor Dame un buen Dame un seis Dame un seis Toma seis Para ti Para que lo goces Un uno No avances tanto Vale, Vegetta Te va a tocar un dos Y me voy a reír Te va a tocar un dos Y va a salir Para abajo Observa Farga Tres Cuatro y cinco Vale, el Esosi tira A ver dónde va La suerte del Esosi Es legendaria En estos juegos Un tres Pasito a pasito El Esosi El Taichi me acompaña Allá vamos El Esosi Un tres Vale, vale Un dos Y te vas Taichi Tranquilos No hay problema Un tres Que suerte Un tres Que suerte Por Dios La perseverancia Vale, necesito Necesito un número grande Por favor Un seis Por favor Un seis Dame un seis Un tres Vale, un tres Ya estoy aquí Ernie te toca La vida es bonita Uno Dos Cuatro 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 A una Ernie del azul Estás, eh A una A ver yo Que saco Un cuatro El Esosi Un cuatro Uno Dos Se ha quedado nada Se ha quedado nada El Esosi también A mí es que le estoy viendo Que me va a tocar el rojo No, me va a tocar a mí Verás Bueno, será Vegetta Me toca Un cuatro Por favor Destino Un uno Vale, me toca Verás, atentos Atentos que me sale un cuatro Atentos A cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro, cuatro Atentos Atentos Me toca Usa Usa Flaca Un uno Cuatro Dos Tres A ver Es como me toca un uno Tal cela Pulir cela Vegetta Seis 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 Joder, el Esosi De verdad La suerte Del Esosi Cinco Y seis Vale, Vegetta Eh Si te toca un cuatro Vegetta Puedes Eh Tener mucha alegría En el cuerpo Vale, dispara otra vez Porque debe ser que me ha caído la que he disparado Vale, le tocará un 4 Le tocará un 4, un 5, que lástima Justo lo que me va a tocar a mí ahora Vegetta 4 y 5, vamos No, 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 eh Justo lo que me va a tocar a mí ahora Ilegal Un 5, por favor, un 5, venga Dame ese 5, dame ese 5 Un 4, uy, qué pena Hola, eso sí Hola Un 2, dámelo 2 A ver si te afeitas el bigote, eso sí Los números son números Vale, 4, perfecto Ernie está a 1, Ernie va muy avanzado, eh Y yo un 1, un 1 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya no me sale Fargan el 1, eh Ya no me va a salir el 1, porque le ha salido a Lesossi Se ha robado la suerte Los números son números Lesossi es el Grinch de la suerte, roba la suerte En vez de la Navidad, vale, tiro, eh Dame un 1, venga, ese 1, ese 1 Voy a ser positivo, voy a ser súper positivo Me va a tocar un 1 Pero me va a tocar un 1 Un 3 Ernie, te va a tocar un 1 a ti No te preocupes que te va a tocar a ti No hace falta Y me voy a reír No hace falta Un 5 Un 5, de verdad 1, 2, 3 Y casi, casi va al azul, eh Casi va al azul el Ernie A ver, la toca a ti Esta boca te la voy a lavar con el jabón ¡No! 1, 1, 1 Vamos a Lesossi, para abajo Serpiente Te pico la serpiente cascabel Sí, sí, sí La cascabel que no la casca A ver Tira 1 3, 4 y 5 Vegetta coge A Vegetta le han picao la anaconda A Vegetta Vale, me va a tocar un 3 Me va a tocar un 3 4, ojo que Te pasaste Me voy a tocar un 3 Un 1, por favor Un 2, por favor, para Ernie Un 5, no puede ser Sí, sí Sí, con el Sossi Y a ver si me toca un 2 Y tienes que empezar de 0 Que te has caído Eso es verdad Si pasa por aquí ya no cuenta Tienes que empezar de 0 Que se ha caído, madre mía Que desastre Que asco Dispara, dispara Un 6, pero bueno 3, 4, 5 Pues le voy a tocar un 5 y vamos Vamos, me toca Por favor Que no me toque un 2 Mira, me da igual cuál número Pero no un 2 Venga, pues un 2 Para ti Un 2, no Un 3 Vale, no he pasado Paso, paso Bueno, poco se habla De que estoy primero, eh Poco se habla El primero serán los últimos He hablado, he hablado Antes de tiempo 4, Ernie 1, 2, 3, 4 Casi me sale un 1 Y te vas para atrás Vale, me tiene que salir un 4 Vale, un 4 Vale, un 2 1 y 2 Vale, te toca Vegetta Si te sale un 5 Vegetta Lo haces Vamos, perfecto La lías parda 1, 2, 3 y 4 Vamos Tiro Vale Por favor, un 4 Un 4 Un 4 Un 3 Lo mejor es no pedir el número, eh Por lo visto Me va a pasar la de Ernie Me huele Me huele a que me va a pasar la de Ernie 2 1 y 2 Vamos Te dispararía en la cabeza Si te pudiera matar, eh Ernie Vale Te toca Lesossi con su suerte Le saldrá el 2 Pero dispara Dispara la bola Claro, si no dispara La bola te llama La bola te llama Tienes que decir Que había disparado La bola es bola Un 2 Efectivamente Ya está Lesossi lleva el 2 Ya están todos aquí Y ahora Vegetta Ahora Vegetta le toca un 1 Ahora Vegetta le tocará el 1 Venga Y ya está Y ahora Fargan Le tocará el 1 Le tocará el 1 a Fargan ahora O el 2 Los números son números Ahora Fargan Le tocará el 1 Le tocará el 1 Porque ha acertado 2 El 2 El 2 El 5 ¡No! El 5 para abajo 3, 4, 5 El Tai Chi, Fargan Te hace falta un poquito de Tai Chi Me cago en la vida O sea, he acertado todas Fíjate No me lo creo Que hace una ronda No lo creo Ernie Para abajo Y esa Ostras, esa Esa serpiente Es la víbora negra Esa te lleva hasta el final Esa te pica Y ni vamos Ni frente a la ola Te arranco una pierna Esa te pica Ernie Y te pica Te llama Vale Te llama El 6 Por favor Que me toque un 1 Por favor 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Vale, Vegetta está ahí Me toca tirar Un 1, por favor Me tiene que ayudar la suerte un poco Un 1 para remontar Venga, venga, venga Vamos ese 1 Un 3 Vale, voy yo Verás Me voy al rojo Me va a salir un 3 también Me puede tocar otro 3 luego No, nunca he tocado dos veces el mismo número 4 Vale, vale, vale Menos mal 3 y 4 Vale, se ha salvado Me he fijado en eso Un 2, un 5 para eso Sí, por favor ¿Cómo te fijas en todo, Vegetta? Sí, vale Un 2, un 5, por favor Un 4 Ay, qué pena Entre medias Es que este, tío Entre medias de las dos Qué suerte Vale, Vegetta tira Si le sale un 3 a Vegetta va para abajo ¿Un 2? Le sale un 2 Pero está ahí Está ahí todavía Está ahí todavía Los números son números, Farc Vale, pues me va a tocar un 3 Me va a tocar un 3 ahora Por eso es matemático Me va a tocar un 3, eh Tengo que operar Números son números ¿Cuatro? ¿Cinco? 6 para abajo Y yo en 4 El código X Fargan X ¡Qué asco! Lo está utilizando Vegetta Porque está A lo mejor se te ha ido Fargan, tu código Lo tengo que mirar Porque es verdad Que cada 15 días Desaparece Hay que mirarlos Claro Me habrá desaparecido De rabia Pero el Tai Chi siempre se queda Es mi tira Escucha Como me toque otra roja Empiezo a jugar de cero Ya empiezo de cero Ya como empezar de cero Fargan Te tengo que dar clases De concentrador ¿Vale? Sí, me tienes que dar clases El Exo si tiene una suerte Uf, menos mal Vale, Vegetta Te toca Un 1, por favor Darle un 1 a Vegetta Por favor Pero Fargan ¿Por qué quieres el mal Para los demás? Yo solo quiero Lo mejor para vosotros Vale, me toca Seguro Seguro Chicos Como me toque un 5 Empiezo de cero Aviso Uy Bueno Y ahora un 4 Ahora con un 4 No me libro No me libro ni una No me libro ni una Un 1, por favor Un 3 3 Un 1 Un 5 1 2 3 4 4 5 Besos y pa' abajo Sí, pero sigo Pero es como si hubiese sacado Pero sigue ahí Que asco Pero si sigue ahí Pero eso, eso ¿Qué es, tío? ¿Qué te pasa? Es 6 El otro 6 Pero bueno 1, 2, 3 4, 5 6 55 Y sube Y sube pa' arriba Y sube pa' arriba, tío Atentos 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 No quiero mirar ¿Vale? Desde encima o vosotros No quiero mirar No quiero mirar Uy Es 5 Uuuuh 2, 3 4 y 5 Vale Ernie 3 3 5 1, 2, 3 4 y 5 A una se ha quedado, tío A una A ver, yo Venga, eso sí Ese 3, ¿eh? Ese 3 lo queremos todos Otra vez Yo lo sé Que yo también lo quiero Pero no sale nada ¿Por qué en eso sí está ahí, por cierto? Si ahí no tiene que estar Sí, porque la he tirado para atrás Porque ha ido para atrás Vale, eso sí, dale 3, 3 Para atrás otra vez Otra vez Esto parece Eso, eso sí Quédate donde estabas, hijo Esto parece El bucle infinito Esto parece el día de la marmota Tú, se repiten Les dos y esta es el día de la marmota Vale, Vegetta 1, 2 y 3 Un 3 le sale Que le podría haber salido un 4 Pero no le ha salido un 3 ¿Por qué? Porque así es la vida Porque tiene toda la suerte Y la banana Un 5, por favor Dame un 5 Dame un 5, por favor Pero de verdad ¡De verdad! Estás a tope hoy, Fargan El 1 era para Ernie Creo que se ha confundido la ronda Creo que el 1 era para ti, Ernie Lo que tú quieras Vale, eso sí Por favor, saca un 3 otra vez Un 4 Se libró del bucle 1, 2, 3 y 4 Vale, Vegetta Saca ese 1, por favor Saca ese 1, vamos Pues muy posiblemente Salga 1 ahora Salió de la cola ese Sale un 2 y se libra De verdad Bueno, Fargan Es lo que hay Hay que tener Hay que estar en paz Con el ambiente Eh, voy de 1 en 1 Chicos, no os preocupéis ¿Vale? Está en el número 19 Voy a ir De 1 en 1 hasta el final De 1 en 1 hasta el final Voy a ir, ¿eh? 1 Despacio, pero seguro Despacio, pero con calma Exacto Pero nunca ha llegado al final, Fargan Al paso que voy Eso sí voy a empezar de 0 Me estoy viendo empezando En el verde otra vez Vale, Vegetta ¿Te toca? ¿Oí la suerte? 1 y 2 Venga, Vegetta No puede ser verdad Me cago en su vida Me cago en su vida Los números son números, Fargan Venga, dame un 3 Dame un 3, por favor Me lo merezco Un 6, bueno Un 6, bueno, no es mala 3, 4, 5 y 6 Venga, me puede dar un 2 ahora Vegetta que se ríe ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo trampas? 5 Sí, sí, estoy Que acabo de empezar, ¿eh? Que llevo 3 subidas ¿Qué es tu vida? Un 6 1 2 3 4 5 He tirado a Fargan Vale, perfecto ¿Has tirado ya? Sí 5 Pues si es que se lo saca 1 2 Está al final ¡Roja! ¡Abajo! Serpiente Gascabel Es esa Vale, voy a ver si me sale un 2 Por favor Podría haber sido peor, la verdad Venga, un 2 para Fargan Va No hay manera, ¿eh? No hay manera, ¿eh? El siguiente otro 1, Fargan No hay manera de avanzar Ya no me va a salir otro 1 Luego me va a salir un 4 y me voy a ir para abajo Lo sabe todo el mundo 6 1 2 3 4 5 6 Se libra, ¿vale? A ver, yo A ver, Lesossi tiene que sacar un... 1 ¿No sale? No Vamos, Lesossi, tú puedes... Lesossi siempre... Se me bugue a la bola siempre Vamos, Lesossi, un 4 1 1 2 3 Para abajo He tirado a Fargan Vale, Lesossi para abajo, perfecto Pica, pica Y esa bastante, esa pica, ¿eh? Esa pica muy fuerte 6 De Vegetta 1 2 3 4 5 6 Vale, tiro yo ¿Quieres que tire yo por ti? Ahora quiero el 1 Ahora quiero... Como me toca... ¿Me podéis decir cuál va a tocar? El 2 El 2 Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Hoy no he hecho la lotería Hoy no compro un boleto Hoy no compro un boleto 2 Boletus Como nos gustan las croquetas Fargan con boletus De boletus Vale, tirar 4 1 2 3 Y 4 Perfecto Vegetta Vegetta lo tiene ya, ¿eh? Está casi... Vegetta de rebote, ¿eh? ¿Recuerdas? 1 3 1 2 Y 3 Vale, tiro Verás, atentos Atentos Pero pensad que cerca del punto final Atentos Atentos ¡Que no me libro de este! ¡Que no me libro del rojo! ¡Que no me libro del rojo! Que voy de 1 en 1 ¡Que voy de 1 en 1! ¡1, 1! ¡No puede ser! ¡Venga, Ernie, para abajo! ¡Ah! A ver, para abajo, pero no literalmente 1, 2, 3, 4, 5 Para abajo, pero no te lo tomes literal Ernie Fargan, piensa que puedo caer en la del fondo si saco un 6 Si sacas un 6, sí Tengo prácticamente abajo del todo Pero vas a sacar un 5, por supuesto 2 3 Atentos Si me toca un 1, reviento la mesa con... Con la cabeza No podemos tocar 1 otra vez, vale 1, 2, 3, 4 y 5, vale Ahora sí me tiene que tocar un 1 Ahora sí me tiene que tocar un 1 Después me tocará un 2, Fargan Mira, como me toque un 2 o un 5 Eh... 5 Como me toque un 2 o un 5 ya Mira donde me manda Que me manda al principio Como me toque un 2 ¡Jajaja! ¡Un 2! Que me pica la mamba negra Esto no es una serpiente Eso es la mamba... La mamba negra Venga, es... Venga, Fargan, te toca Se viene Se viene La mamba... La picadura de la mamba negra ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Un 1! ¡Sí! ¡Me he saltado a todas! ¡Oh! ¡Esta es un huevo! ¡Esta es un huevo! ¡Me ha tocado a todos! ¡Vale, pierdo! ¡Me ha tocado a todos! ¡Me ha tocado a todos! ¡Mira, hasta aquí! ¡Adelantado a todos! ¡Pero es a Vegetta que ya está en su casa! ¡Sí! ¡Adelantado a todos! ¡Uno! ¡Vale, vale! ¡Por lo menos me ha tocado la mejor luego! ¡Por lo menos me ha tocado la mejor! ¡Mira, dale adelante al Ernie! ¡Ernie, te voy a ratar! Te voy a ratar ¡Te voy a matar, rata! ¡Te voy a matar, rata! ¡Te voy a matar, rata! ¡Uno, dos y tres! ¡Vale, vale! ¡No está todo perdido todavía! ¡Ve a Vegetta! ¡Hay rebote, eh! ¡Si te toca un uno! ¡Un uno! ¡Un uno! ¡Sí! ¡Se viene aquí conmigo! ¡Se viene hasta donde Ernie! ¡Se viene hasta donde Ernie! ¡Es un número! ¡Es paciencia, hermano! ¡Es otra mamba negra eso, eh! ¡Te han quitado media cáscara, eh! Bueno, no canto victoria que me va a tocar un dos ¡Atentos! A ver... No, por favor ¡Un tres! ¡Tres! ¡Me libro! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Es que nunca sabes! ¡Con este juego nunca sabes como lo que va a pasar! ¡Nunca sabes cómo puede acabar, eh! ¡Un dos! ¡Uno, dos! ¡Eso es una incertidumbre constante! ¡Estamos pegaditos, pegaditos, eh! ¡Fijaros que estaba al principio, eh! ¡Que estaba al principio, eh! A ver, yo... ¡Un cinco! ¡Pues para abajo! ¡Para abajo, crees! ¡Para abajo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Abajo! ¡Para abajo! ¡Que no! ¡Que si saliera para abajo si estuviese el 55! ¡Que no! ¡Que no os engañáis! ¡Les osi, les osi! ¡Les osi! ¡A ver! ¡No hagas trampas! ¡No hagas trampas! ¡Estaba aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! Bueno, no lo sé yo, eh, Fargan! Vamos a hacer la... ¡Vamos a hacer la... ¡Vamos a hacer la forma! ¡Te toca a Erni! ¡Le toca a Fargan! ¡Yo no he tirado todavía! ¡Nos ha hecho un lío, eh! ¡Vale! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos y remonto! ¡Un dos! ¡Venga, venga! ¡He tenido muy mala suerte durante toda la partida! ¡Es mi momento! ¡Vale! Todavía me puedo ir a la roja Erni, ese dos que te va a sacar a ti No, por favor ¡Oh! No me lo creo No me lo creo ¡No me lo creo! ¿Te has llevado mi dos, Erni? ¿Te has llevado mi dos? Vale, Vegetta Me voy con Erni ¿Por qué? ¡Ah, porque había caído la rata! ¡Oh, me había caído! Ahora yo he sacado un cinco ¿Cómo que había caído? No he entendido qué ha pasado Me había caído, pero que me... Que estaba vacilando Fargan así Te da cuenta, hijo ¡Vale! Ah, vale, vale Que estáis haciendo trampa, ¿no? Muy bien No, 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 Fargan Que encima que me tiro O sea, es que te voy a dar Vale, vale Darle He sido más legal que nadie De todos estos Bueno Vale Más que todos Asqueroso ¡Dos! Gracias a ser legal Pues el karma me compensa ¡Hala! Muy bien Muy bien, Vegetta Estás aquí conmigo Me toca, ¿no? Sí A ver si me compensa el karma Y no me sale un cuatro Bueno, esperemos que sí Un tres ¡Uf! No me libro, ¿eh? Tranquila Pero no me libro todavía No me libro todavía, ¿eh? Que esta es la partida de los unos Que esta es la partida de los unos, ¿eh? Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Erby, dejad de hacer trampas Porque luego la gente me pone Seguro que alguno ha hecho trampas Hacedlo bien Que la gente pueda confiar en nosotros Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis Vale, perfecto Erby, Vegetta, ¿te toca? No hacemos trampas Ostras, ha fallado cuatro balitas, ¿eh? ¿Quién no estoy apuntando? Estoy disparando al azar Cinco ¡Cinco! Uno, dos, tres Uf Uno y cinco Bueno, se viene Se viene a las risas Vale, Fargan Fargan a por el uno A por el bote Un cuatro, por favor Un cuatro A por el bote A por el bote A por el bote A ver, a mí Que me toca Eso sí Un cinco Uno, dos Y se salta a todos Se salta a los dos rojos Oh, qué suerte, mancha Se salta a los dos rojos que tiene Vegetta Me toca Pa Pa Comodín, comodín Comodín, comodín Comodín, comodín Seis Seis, tío, pero bueno Uno, dos, tres, cuatro Se los salta a todos No, no, aquí Ah, para abajo Bien, bien, bien Al 73 Pero ese es de risa Ese Pero el que no es tan de risa Es este Un dos Un dos Un dos Un dos Venga Ayúdame, suerte Cuatro Cuatro Dos, tres Y cuatro No me libro, eh No me libro que voy para abajo otra vez Es que ya lo estoy oliendo Estoy oliendo que me va a salir un tres Luego y estoy oliendo No me lo creo Oh, Ernie Muy bien, Ernie Ernie, de aquí lo que puedo ir contigo Tú no sufras Tú no sufras, Ernie A mí me acompaña a Fargan, por favor Ahora voy Y no te preocupes Un cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Vale Vegetta Si te toca Si te toca un uno Es el peor Que te puede tocar Un tres Se lo salta Vale, voy tirando No, un tres no Por favor Ya sería Vamos, sería lo peor No, no puede caer dos veces en el mismo Así que no te preocupes ¿Qué dices, Vegetta? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Vegetta? Eh, no puede caer dos veces en el mismo ¿Verdad? No puede caer ¿Qué asco, Tío? ¿Qué asco, Tío? De verdad, eh Que vuelvo al principio, Ernie Que volvemos al principio Tranquilo Un seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por los pelos A ver, yo No sabe nada Vamos, Lesossi Vamos, Lesossi Que puedes Lesossi siempre Mugue a las pelotas Es lo típico de Lesossi Sí Vamos, Lesossi Tres ¡No! Abajo Para abajo, Lesossi Con la picadura de la mamba Vamos, vamos Dale, dale, dale Podéis, podéis Un dos Uno y dos Y sube Azulito Sube, Vegetta Muy bien Vamos a ver una cosa, eh No va a haber ahora Eh, retroceso ¿Vale? Cuando lleguemos al Porque se está liando Llevamos veintitrés minutos No va a haber retroceso El que consiga llegar al final Aunque le salga un seis Si llega al final Gana ¿Vale? O sea, no hay rebote No hay rebote No hay rebote Pero si hay subidas, ¿no? ¿Eh? Subidas y bajadas hay Subidas y bajadas, sí Un tres O sea, lo que no hay es rebote No hay rebote No hay rebote El que llega arriba Y consiga llegar al final Gana Vale, vale Sin rebote Que vale, vale Sin rebote Pues si no ha llegado nadie aún Sí, pero ya están ahí Están ahí Están ahí Están Vegetta ya ahí Cuatro y cinco Va, 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 va Antes estaba yo a tres, eh Fargan, así que No te creas que todavía se puede liar Vale, dale ¿Yo? No Ahí vale Eso sí he tirado por ti Pero bueno ¿Has tirado tú por mí? Vale Sí, sí, pero es la tuya Vaya Cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Vale, perfecto ¿Te toca, Vegetta? Sí Si te sale un dos, ¿no? ¿Caes? Un seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vegetta está, eh Perfecto Vegetta ya casi está, eh Vale, le damos Dos y pa' abajo, tú Cuatro Cuatro ¿Qué seriedad está haciendo esto ya? Es que ya, es que yo ya Me, es que yo ya pensaba que terminaba abajo O sea, pienso que te... Un uno Ernie Un uno Ernie, perfecto Leso Leso Leso, si, tira Acabo de tirar Flex tres No Pa' abajo Pa' abajo Leso, si Vegetta Vegetta, tira Vegetta tú también, pa' abajo 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Va pa' abajo Va pa' abajo Es interminable esto Va pa' abajo Estamos teniendo 6, venga 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y subo, venga Que la gente nos ponga si he conseguido completar este parkour 4 4 Parkour, parkour Parkour Un 4 1, 2, 3, 4 Venga, vegeta, dale Y nos tiramos aquí hasta la hora de comer Que te voy a grabar nuestra vida, por favor 3, 1 Vale, vamos 3, vale, tiro Venga, yo creo que ahora ya me ha tocado toda la mala suerte Para nada me va a tocar un 4 Para nada me va a tocar un 4 Porque ya no puede ser O sea, ya Ya no puede ser Ya no puede ser Que me toque un 4, tío Ya no puede ser O sea, es que no, es que no, tío Que alguien llegue arriba No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Es mi pa' abajo también, pero bueno Que alguien llegue Palabras de Fargan antes de comenzar a grabar este vídeo No se puede complicar una hoca Una hoca no se puede complicar Vale, por favor Por favor, que alguien llegue arriba Por favor Atentos Un 3 Fargan, título de la partida más larga de mi vida La partida más larga Me cago en la vida Por favor, dame un 2 Dame un 2 para subir Por favor Antes he dicho lo del 4 Ahora me tienes que dar un 2 Un 1 Y encima de 1 en 1 Es que no subo de 6 en 6 Que voy subiendo de 1 en 1 Ernie, que se acabó Ernie, que se acabó Ernie, 2 2, 2 Vale, me toca Uy, casi Al final de 2 Todos sabemos que va a ganar el Sosis Va a ganar el Sosis Está clarísimo Esto está más claro que el agua Un 3 1 2 Y 3 Vale, Vegetta, tira Vegetta, yo ya no quiero que nadie caiga al rojo Es que he llegado al punto En que quiero que nadie caiga al rojo 5 Pues verás 1 2 3 4 Esto es increíble Te lo juro Esto está siendo increíble Dame un 1 ahora Dame un 1 ahora Por favor Dame un 1 ahora Por favor 1 2 3 Y 4 Mira Mira Ahora, Ernie Como me toca un 3 a Ernie ya Es que 2, Ernie Venga, podemos Vamos a desearnos suerte Entre todos ya ¿Vale? Entre todos Nadie quiere la desgracia para el prójimo ya ¿Vale? Va con el Sosi Va con el Sosi Tú puedes Va a ganar el Sosi Va a ganar el Sosi Ojalá el Sosi Gana Vamos, Vegetta Un 1 Atentos, atentos ¿Vale? Atentos ¿Veis este rojo de aquí? ¿Veis este rojo? ¿Veis este rojo, verdad? Vale Sí Atentos Que se viene, se viene Se viene Estáis atentos al rojo, ¿no? Quiero que se acabe ¡Se viene! ¡Se viene! Lo he dicho antes Lo he dicho antes Lo he dicho Lo he dicho Estáis atentos al rojo Les Sosi Queremos que ganes Les Sosi Queremos que ganes Gana esto y acaba con este sufrimiento Por favor Acaba con nuestro sufrimiento Les Sosi No puede ser Un 1 Vale, venga Les Sosi Vamos Les Sosi Todos con Les Sosi ¿Eh? Vamos Les Sosi Tú puedes Vale, Vegetta Dale 6 1 2 3 4 5 6 Vale, Fargan Vale, tiro Venga, venga Es como me toque Como me toque un 2 Un 5 Ah, no Un 2, no Un 1, por favor Sí Bueno, venga Venga Venga, venga Ya está, Fargan Vale, me he caído De los negros Empiezo de cero Un 2 Mira, si llega a ser así Ya, Vegetta Ahora mismo apago Apago la Play Que no la tengo ni entendida Porque esto te pede Un 6 1 2 3 4 5 6 Lo tiene Lo tiene Lo puedo tener Lo puedo tener Vamos, Lessossi Yo estoy subiendo Donde me tocaba Era aquí, ¿no? Vale Era aquí, ¿no? En mí 6 1 Era ahí 4 5 6 Lessossi Fargan, si saco un 2 Se va todo a tomar bien No, no No vas a sacar un 2 Ni yo un 3 Lessossi Bueno, a ver Ni yo un 3 Ni tú un 2 Ni yo un 3 Pero venga ya, tío ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Mejor no diga las cosas Fargan, por favor ¿Pero esto qué es? Ya no digo nada No voy a decir Ni un número Ahora cállate Ya no voy a decir Me había agafado Fargan Ay, Dios Ya está Ha ganado Ha ganado Eso sí Ya está No puede salir nada mal Ha sacado un 3, ¿no? He sacado yo el 3 He sacado yo el 3 Me cago en el YouTube Esa vaya que estaba todo hecho Yo también Yo en cuanto Es que Lessossi No puede ser 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 Encima Encima baja hasta casi Donde estoy yo No puede ser Uno Fargan Uno Uno me ha tocado No puede ser No puede ser No se va a complicar La grabación No puede ser 30 minutos 30 minutos 30 minutos Fargan No sé si te haremos Vas a cuenta Hacer un parkourcito Pues Pues creo que Al parso Que voy sí Un uno Un uno Vamos a tirar rápido Ir tirando rápido Me toca a mí, ¿no? Vamos Me veo dentro de 30 minutos Diciendo chicos Ya no hay bajadas Ni subidas Chicos Esto ya Esto ya Esto ya Esto ya Sigue andando Todos juntos Hasta el final Todos con Vegetta Ahora ¡Vegeta! He disparo yo ¿No? ¿Vegeta? He disparo ya Por favor Vegetta Venga ¡Vegeta! 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 Eso es peligroso Uno Cuatro Cinco Lo ha pasado Lo ha pasado por uno Vale Vegetta lo tienes Todos con Vegetta Todos con Vegetta Ahora Si me toca un tres Elía No, me va a tocar a mí Tranquilo Me va a tocar a mí Tú ni te preocupes Menos mal Vale Cuatro Cinco Y seis Venga Vegetta Voy yo ahora ¿Vegeta? 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 Un uno Es que nadie tire ya Que tiene eso Vegetta Vamos, el Esosí Un uno Vale Venga, Vegetta Vamos, Vegetta No puede salir un tres Vegetta ¿Vale? Es que no puedo dar a la bola Tío, esta Venga No te pongas nervioso Vargas, no digas el número No digo el número No digo el número No, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres y cuatro! ¡Vamos! Vamos a tirar todo rápido Vamos a tirar todo rápido Está una tirada ya Está una tirada ya Vegetta Tiramos todo rápido Un dos Ay, Dios mío Vale, yo ya he tirado Voy a ir un momento con Vegetta Que quiero mirar una cosa ¿Qué quieres mirar? Quiero ver Va a ganar Vegetta ya Porque ya ha ganado Sí, ha ganado Pero quiero ver Si hubiera rebote Que hubiera pasado Porque con la mala suerte Que estamos teniendo Me gustaría verlo ¿Vale? Venga, ¿y por qué no dejamos Tirar ya a Vegetta? Tres Vegetta ha ganado ya Se podría decir que ha ganado Si sacas un tres Esta ¿Qué pasaría? ¿Vale? Saco un uno No te preocupes Y sería lo más legal del mundo ¡Un uno! Perfecto Legal encima Súper legal Y ha ganado legal Y ha ganado legal Treinta y dos minutos Treinta y dos minutos De serpientes de escaleras La más mala suerte Que hemos tenido nunca El blue del parkour Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Haceros unas palomitas Haceros unas palomitas o algo Esto es casi la película La película La oca La película Por nada, chicos Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós!